La infraestructura eléctrica de Colombia también servirá para atender el cableado del Proyecto Nacional de Fibra Óptica. Nosotros tenemos planes dentro de esta estrategia de ampliación del cableado de fibra óptica para los municipios del Pacífico colombiano que hoy en día están bastante aislados. Entonces ese es un compromiso que hemos adquirido para que en estos municipios, pues a través de la fibra óptica haya banda ancha y por lo tanto mejore el acceso a internet, especialmente en los establecimientos educativos. En el Pacífico los diseños están listos y la meta es de nueve municipios conectados con 400 kilómetros de fibra óptica al finalizar este gobierno. De otra parte, el Ministerio de Minas y Energía creará, como parte del Plan Vive Digital, el Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo, SICOM, para generar datos sobre el comportamiento del ramo. Que se pueda saber exactamente dónde están los combustibles, cuáles son los volúmenes y cuáles son los márgenes a los cuales se están comercializando estos productos para que el país como en todo lo conozca. Ya se han integrado cinco entidades del sector y se espera extender la iniciativa a otros campos de la industria energética.